Hola, buenas noches, último día del mes, único programa del día, hoy somos puntuales, ya estamos en Barcelona, la verdad tenemos que empezar a pensar en cogernos unos días de vacaciones, no se pueden hacer tantas cosas seguidas e intentar analizar la realidad, es aquello que a veces se hace complicado y hay días que uno está, no, cansado, lo siguiente no, lo siguiente, lo siguiente, seguramente durante estos próximos días, mañana no, que tenemos tres programas, nos tomaremos algunos días de relax, porque si no, creo que no vamos a llegar mucho más adelante y entendemos que el interés de todos sería que no abandonáramos en medio del camino por circunstancias extrañas, vamos a decirlo así de claro, pero la realidad es que cansados, de vuelta a Barcelona y vamos a hablar hoy de seis temas intentando centrar lo que no hemos hablado durante la mañana de hoy, vamos a hablar primero de los nervios por las elecciones andaluzas y sobre todo lo que se empieza ya a hablar en Madrid de ¿Quién podría ser el candidato del PSOE? Es una de las opciones que se empieza a hablar y realmente no hay nombre, vamos a decirlo así ya de primeras para que nadie piense que vamos a sacar un nombre de debajo de cualquier lado porque realmente no hay nombre y eso es un gran problema que dificulta todavía más la situación actual, obviamente en esos momentos y en esos nervios hablaremos de esos 50 millones que da para el paro, para luchar contra el paro en Andalucía justo unos días antes del inicio de la campaña electoral, recordemos, los jueces no sacan la sentencia de los seres para no enturbiar la campaña pero el PSOE casca 50 millones porque ellos lo pueden luego nos iremos a hablar de, seguiremos a la izquierda, de más país, vamos, los que simulan asambleas y falsifican firmas, todo un ejemplo, la mame, mema, mima no sabemos cómo llamarla, que lo único que ha sabido responder cuando le han preguntado por el tema que ha sacado en el día de hoy el mundo es que es falso, ¿vale? ya está ¿Saben aquello de la veresumilitud de la izquierda? Oiga, que decimos que es falso, pues es falso, ¿y qué coño van a decir? Esa es la realidad Luego tenemos, más en la izquierda todavía, tenemos a Yolanda Díaz que dice que lo que decía Podemos ayer de dedazos en la contratación del tema de la OTAN que habían acusado miembros de Podemos al gobierno lo cual es un poco estúpido porque ellos también forman parte del gobierno, aunque algunos de Podemos aún no lo sepan, pues dice que no, que de dedazo nada y nuevo enfrentamiento a tumba abierta entre Podemos y el aparato duro, digamos, perdón, entre Díaz y el aparato duro de Podemos Mientras, hablaremos también de Fijó, que se ha ido a hacer la Rotterdam, o sea, ha ido a la convención del Partido Popular donde ha intercambiado conversaciones desde Marruecos a otros líderes políticos Se ha confirmado unas cosas que nosotros comentamos en su momento, y es que Fijó o habla inglés en la intimidad o no lo habla Ahí se lo ha visto, contra autores, y hombre, es de otra generación, vamos a dejarlo de momento ahí Luego nos iremos a la economía, a datos del Banco de España que dice que con el boicot a Rusia puede bajar el PIB nada más y nada menos que un 1,8% más Nada, en total no nos va a venir ahora de un 1,8% y obviamente comenta que la inflación comenzó antes de la guerra de la invasión rusa de Ucrania Desmintiendo nuevamente del Banco de España al gobierno, que cosas más raras pasan en este país Y finalmente nos iremos a esas casualidades, que justo cuando nosotros hablamos del acoso a estructuras de Estado, entre ellos la Casa Real Pues hoy se estrena ese documental sobre los Borbones, bueno, la cadena es la sexta y quien lo lleva es Ana Pastor O sea, se imaginan, que se van a imaginar, que esa información... No tengamos sentido al humor, que hemos dicho que estamos muy cansados y no podemos hacer chistes, que luego se nos cansa del todo la cabeza Si les parece que empezamos hablando de esos nervios en el PSOE, recordemos dos fechas clave que vamos a añadir una tercera Hay dos fechas claves electorales y una tercera que no es electoral pero que puede ser importante Las electorales obviamente 19 de junio, elecciones en Andalucía, seguimos diciendo bofetón histórico del PSOE A lo mejor nos equivocamos, a veces la bola de cristal saben que no funciona bien, no la debemos tener limpia Con tanto viaje nos habrá ensuciado Pero creemos bofetón histórico del PSOE que no llegará al resto de partidos de izquierda, sino que mucho votante se va a ir a Vox Vamos a ver hasta donde sube Vox, que seguimos diciendo que va a alcanzar la segunda plaza luego del Partido Popular Eso sería ahora mismo nuestra apuesta Y por otro lado, ese sería el primer objetivo El segundo sería la cumbre de la OTAN del 29 y 30 de junio, donde vamos a ver cómo se posiciona Podemos Ha sido muy gracioso ver hoy a los ministros Garzón y Díaz diciendo que no saben qué agenda tendrán Joder, es un poco sorprendente, es decir, algunos ya sabemos qué tenemos que hacer ese día y hasta dónde vamos a estar Y ellos que son ministros, pues no lo saben Bueno, a lo mejor por eso nos cansamos nosotros tanto, que tenemos que hacer todo personalmente Y no como estos ministros que se ve que tienen hasta servicio para estas cosas Y el tercer hito, obviamente, las elecciones municipales que ya están preparando en muchos lugares El 28 de mayo y algunas autonómicas Sin lugar a dudas, tres puntos claves para ver dónde cae el PSOE Y la clave que ya se está hablando por Madrid es Considerando que Sánchez no va a ser el candidato en esas hipotéticas elecciones Recordemos que él quiere aguantar hasta la presidencia de la Unión Europea, o sea, de julio hasta final de año del 23 Y habrá que ver si es capaz de hacerlo o no Hay dos líneas que parecen cada vez más claras Si llega hasta acabar la presidencia europea y salvo milagro Pues solamente se va a llevar por delante al propio Partido Socialista Hay gente en el partido que empieza a verlo, pero se ha dado cuenta que existe un gran problema Y es que haber confiado todo en Sánchez ha hecho que haya eliminado cualquier atisbo Incluso diríamos de inteligencia en el Partido Socialista Con lo cual no se ve candidato posible para tan corto periodo de plazo No se ve nada, se hablaba hace unas semanas de algún candidato municipal Pero con la perspectiva de que las elecciones municipales pueden ser un desastre Pues parece que tampoco se acaba de vislumbrar quién podría ser el candidato Cuando echaron a Sánchez, recordemos en su momento, había líderes en las sombras socialistas Ahora parece que los que hay ni están ni se les espera Eso es una realidad que no debemos olvidar Con lo cual, el gran problema del socialismo ahora mismo es Que aunque quieran sacar a Sánchez tras un desastre total en las andaluzas Que creemos que ahí no va a pasar nada Va a haber broncas, va a haber Ay, es tu culpa, es no sé qué A lo mejor nos cargamos a bolaños A lo mejor la mala influencia de Podemos Vaya usted a saber Pero la clave es llegar en esa situación crítica a unas municipales Donde mucha gente del Partido Socialista vive de la política Como de otros partidos, obviamente Pero mucha gente empezará a vivir de otros partidos la política Pero muchos socialistas llevan 30 años viviendo la política municipal Y lo saben Y son conscientes que por primera vez se pueden quedar sin trabajo Y eso preocupa y mucho Porque la perspectiva es clara Desastre en Andalucía Desastre de la economía que va encrechendo Presidente que no quiere moverse hasta que sea presidente de la Unión Europea Del periodo que nos toca, de julio a diciembre Y mientras todo un desastre Y justo un mes antes Con el ego de Sánchez elevado porque voy a ser presidente El país hundido Elecciones municipales con mucho cargo socialista Que se juega, digamos, las cosas Empieza entonces el troleo Vamos a llamarle de esta manera Como lo que ha hecho en esta jornada de hoy Oye, damos 50 millones de euros a Andalucía Porque desde el Consejo de Ministros Consideramos que son tontos los andaluces Porque el mensaje que transmiten Es de que son tontos Nos van a creer y van a ver que nosotros apostamos por ello Hombre, 50 millones de euros contra el paro está muy bien No lo vamos a negar Tendo en cuenta que se gastaron más de 600 en putas y coca Hombre, pues parece que también es una falta de respeto No sabemos si es que consideran que Hay que pagar más a las putas en el PSOE que a los parados Pero esa es la sensación que uno ve Suponemos por cada parado se tiran 20 putas o más Porque esos son los números Ahora hemos hecho un cálculo muy rápido Y solamente nos hemos equivocado Si son 50 hasta 500 estamos muy espesos Sería 12 veces Se tiran 12 señoras Y en ese sentido parece que van las cuentas del PSOE Bueno, las rayas supongo que van gratis En todo caso, situación cuanto menos extraña Sobre todo recordando que hay instituciones Supuestamente de Estado que nosotros no entendemos Y eso lo hemos comentado alguna vez Que por ejemplo se paralice la sentencia Bueno, los recursos del tema de Leo Seres Que pueden llevar a la cárcel a más de un líder socialista Porque hay elecciones Hombre, si se para todo, se para todo Si no se para todo, no se para nada Y hombre, y cosas que están separadas de los poderes Como el Poder Judicial y el Político No deberían paralizarse por no interferir unos a otros Si las sentencias son, son O si ustedes o nosotros nos dedicamos mañana a robar Podemos alegar a partir de ahora Eh, que hay elecciones y voy a ser candidato A mí no me mierden Que ahora tengo periodo electoral Bastante triste y bastante lamentable Y sobre todo Al final el mensaje que se transmite desde el socialismo Insistimos Es que los votantes son tontos Les vamos a engañar con estas cositas Hombre, y nosotros creemos Que por suerte el nivel medio de este país en general Ha subido suficiente para que estos trucos De hace 20 años que podrían colar O con un poco de propaganda Con dos anuncios en la tele Pues parezca que no tengan el recorrido Que cree el Partido Socialista Nosotros insistimos Con 50 millones Sin sentencia de los seres La bofetada del Partido Socialista de Andalucía Puede ser mayúscula Y ojo Así pierden la segunda posición Porque entonces Estaríamos hablando de una situación casi esperpéntica Y obviamente Que ese descenso socialista No suma en los partidos de izquierda En las navajadas De los partidos de izquierda A veces navajita platea Aquello de clac, 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 clac Creo que este era el cantante Pero bueno, se entiende el chascarrillo Porque realmente la izquierda No se entiende ni ellos mismos Porque claro, luego en la izquierda Tenemos los que iban de íntegros Hablamos de más país Recuerdan la señora esta La médica madre Y todas sus historias Y sus trifulcas El enemigo de Rejón Aquel que cobraba una beca Sin ir Y lo expulsaron Y lo expedientaron Y le hicieron devolver el dinero Que va dando lecciones de moralidad Claro, siendo hijo de papá Pues claro Uno puede vivir del chollo toda la vida Es lo bueno de ser hijo de ricos Como el señor Iglesias Y la realidad Pues que según parece Para participar de las elecciones Nada más y nada menos Simularon una asamblea Y falsificaron firmas Portada Que ha salido hoy en el mundo Y cuya respuesta De los líderes de más país Ha sido Por cierto Que va a llevar a la fiscalía Al Partido Popular Los líderes de más país Simplemente han limitado a decir Es falso Ustedes se imaginan Cuando salió lo del PP Que el PP lo de Gürtel Por ejemplo Hubiera dicho Es falso Como nosotros tenemos La supremacía moral De pensar La doctora Madre Enfermera No sabemos muy bien Que es esta señora Anastesista Y ha dicho que era falso Y se ha quedado tan ancha Como diciendo Eh Que yo soy Parte y juez En fin Fíjense Que ni estos partidos Son capaces De vivir Sin falsificar Para cobrar dinero público Es un delito muy grave Porque según parece Se han falsificado Incluso Anotaciones notariales Y esto Si tira adelante Que parece que va a tirar adelante Pues va a significar Otro problema para la izquierda Aunque es cierto Que la izquierda Tiene esa capacidad A veces sorprendente De salir de los entuertos judiciales Que pregunten por el tema Gali O veremos por el tema de las niñeras Pero parece que en esto Puede ser un poco más complicado Porque fíjense que al final Es la izquierda Pero como está tan dividida Aquí no hay los poderes ocultos De Podemos Para salvar de la quema A este señor Hablamos de Erjón Al que parece Que cada vez hay más gente Que le tiene ganas Y que parece también claro Que era como aquello De la esperanza blanca Que parece que nunca va a pasar De esperanza Porque la pelea De los mayores Vamos a dejar a Erjón Y a la señora madre Médico La vamos a dejar aparte Las cosas de niños Para falsificar Parece que estén falsificando Notas de curso En fin Y nos vamos a los grandes Es decir Grandes No por capacidad de convocatoria Ni nada de eso Porque se la juegan también a Andalucía Sino por lo que Algunos medios prostituidos Les intentan vender Recuerden Ayer Desde Podemos Decían que había sido Un dedazo La contratación De los temas De la organización De la OTAN Cumbre A finales de mes Como hemos dicho Y hoy Yolanda Díaz Ha dicho directamente Que no Que no había dedazos Según la organización De Podemos Había dedazos Que no había dedazos Se enfrenta directamente Eso sí Hace un guiño Un poco No sabemos muy bien A quién Suponemos a los comunistas Diciendo que Ella Garzón Ha dicho lo mismo Los ministros Que están más o menos aliados No tienen Todavía preparada La agenda De final de mes Curioso Que poca planificación En este país Nosotros Ya tenemos los billetes Para cuando tenemos Que ir a Madrid Con 30 días De antelación Ellos supongo Como cogen el falco Un día para otro Les da igual No han de pagar más Si lo cogen más tarde Y la realidad Es que aquí No planifican nada Y lo que desatan Obviamente Es esa guerra interna Entre la estructura De Podemos Belarra Montero Etcétera Contra Garzón Y Díaz Recordemos Congreso además Del partido comunista En julio 8 o 10 de julio Si no citamos Mal Donde se va a decidir Si sigue Enrique Santiago Que es el principal apoyo Del partido comunista El único que tiene Estructura en Podemos Para que den el salto Hacia adelante La realidad Que buena parte De la clave La vamos a ver En las elecciones andaluzas De todo este tugurio De gente Vamos a ver Quien sale mejor o peor Nosotros creemos Que tampoco Van a subir Nada Sino todo lo contrario Van también A retroceder A unas cifras Pre Podríamos decir Surgimiento De estos partidos La izquierda Parece cada vez Más desaparecida Porque al final La sociedad Se da cuenta De que mucha hipocresía Pero al final Seamos sinceros Vinieron A tomar el cielo Y lo único que fue Llenarse los bolsillos Empezando Por el gran mariscal Por Pablo Iglesias Que en fin Hoy ha retado A Baldoví Diciéndole Que usted lleva 20 años Para que vean Profesor asociado Bueno Vamos a decirlo así Claro Bueno Sí Trabajar Los pasillos Pero bueno Ha trabajado Cosa que Baldoví Parece que Ni los pasillos Pero en fin Para que vean Por donde van Los tiros Lo mismo Estamos pensando Que pasará Porque el problema De esta gente Y estamos pensando En ese gran pacto Que hay Esquerra Bildu PSOE Podemos Etcétera Es que esta gente Cuando se enfada Y hay que decirlo Con claridad Por si alguien lo dudaba Pues saca la navaja Bueno Algunos saben Que sacan El AK-47 Pero bueno Estos no llegaban A tener La escopeta De cartuchos Pero Realmente Son De una violencia Extrema Y lo van a ver Porque cuando se disuelva Este conglomerado Las bofetadas Que vamos a ver Entre Esquerra Bildu Podemos PSOE Nos vemos incluso A Sánchez Criticando a Bildu Seguramente diciendo Que son los hermanos De los asesinos Y yo que se que Porque esta gente Es así de hipócrita Lo sorprendente Es que en pleno siglo XXI Se siga confiando Y votando En este tipo de gentuza Porque Algunos pensamos Que no hay otra manera De definirlos La realidad Estamos Delante De una de las situaciones Más complejas De los últimos años O solamente La más compleja En democracia Porque realmente Estamos en un momento De transformación Y ciertos partidos Son conscientes De que el cambio Puede significar Su desaparición Recordemos Ciudadanos Parece que va a ser Fulminado Incluso Moreno Ha reconocido Que ofreció a Ciudadanos Entrar en su candidatura Y Ciudadanos Con el abandono ayer La petición de voto De diputados Al Partido Popular Pues parece que está Con sus últimas Notas Vamos a decirlo Así de claro Por cierto Me ha pasado una anécdota Esas por Madrid Curiosa Tonte Pido disculpas No sé si me escucha El señor El mundo mal Pues estaba haciendo Un canutazo De esos En medio del paseo De prensa Lleva despistado Con unas personas De una embajada Y he pasado por el medio Y se me ha quedado mirando Y me ha dicho Buenos días O hola Y yo mierda Digo He interrumpido La rueda de prensa En medio Pasando por el medio De todos los periodistas Esos canutazos Que se llaman Y realmente Me ha sabido mal Aquí si nos equivocamos No nos equivocamos Debería haber esperado Y dar la vuelta Pero en ese momento Supongo el cansancio No me ha hecho ver Que había Tan personaje Tan ilustre Hablando delante De la prensa En un corrillo En medio del pasillo Por cierto Ocupándolo todo Que no dejaban pasar Cosas que pasan En el congreso Quien estaba hoy No en el congreso Sino en otro congreso Del partido popular Es fijó Que parece que ha decidido Otra de las políticas Que nosotros siempre hemos dicho Que había que hacer Era empezar a liderar El mundo internacional El mundo internacional Obviamente en España Se llama Europa Fundamentalmente Se ha ido a Rotterdam Al congreso Del partido popular Ha hablado entre otros Con gente Del primer ministro de Marruecos Ha hablado también Con el nuevo presidente Ha demostrado Que parece que El inglés No es su fuerte Faltarán años Hasta que un presidente Español Vuelve a poner los pies Encima de la mesa Un presidente americano Y en principio Parece que Ha importado Ese sentido del humor Contra la opción simultánea Que utiliza Muchas veces aquí Fijón Necesita Reforzar el liderazgo Pero tiene tantos Deberes que hacer Tanto interna Como externamente Que creemos Que debe empezar A apretar a apretar A apretar el acelerador Y sobre todo Insistimos A lo que vamos Diciendo este hace días Al señor Fijo Alberto Equipo 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 Porque Por ejemplo Se está hablando ya De que va a nombrar Todos los candidatos A las autonomías Esperemos Incluye aquí Cataluña Y el País Vasco Que son fundamentales Aunque no haya elecciones El año que viene Pues es importante Que la gente Sepa con quien cuenta Y que los que cuenten Saben si cuentan Con ellos o no Algunos pensamos Que va a haber Unos cambios notables En muchos de los líderes Pero también estimamos Que es complicado Cuando las estructuras Son tan férreas En alguna situación Se hace difícil Hacer cambios Porque los cambios A veces son como experimentos Y uno a veces Tiene la tendencia Y veremos Que será así Como hará Alberto Que de tonto No tiene un pelo Que solamente hará Cambios puntuales Pero no hará Cambios generales Que dejará Para unas hipotéticas O para cuando Haya mayor conocimiento De la situación Muertes lentas Se puede decir En política Pero es lo que toca Hacer ahora unos cambios Sustanciales En todo el partido No tenemos muy claro Que acabara funcionando Y quizá Esa política Lenta internamente Con decisiones Esos y drásticas Debe ser Lo que Necesita Respirar ahora mismo El partido popular Para seguir avanzando También recordemos Tiene un punto clave En las elecciones andaluzas Porque está claro Que es muy diferente Que el partido popular Recordemos La mayoría absoluta En Andalucía Hay 109 diputados En 55 Es muy diferente Que saque 46 47 Vamos a decirlo así Como estiman Algunas encuestas Que no necesite A Vox Para gobernar Es muy diferente Que que saque 36 Donde entonces Es imprescindible La presencia Vox Aquí luego tenemos Los inventos de espada Que nos recuerdan Un poco a eso De catalizar La política española Aquello de Vaya usted A notario Aquello que hizo Arthur Mas Hace Hace 3000 años Vamos al notario A decir Que no firmamos Con nadie Pues El PP Si no nos equivocamos Pues ahora se ve Que lo radical Ya no es el PP Sino que es El PSOE Que pide Al PP Que vaya al notario Para afirmar Que no va a firmar Con Vox Hombre No sabemos Entendemos Que no irá El PP Obviamente Para la respuesta Además Es muy evidente Tanto miedo Le tenéis a Vox Porque claro Si nosotros Vamos a firmar Imagínense Que habláramos En nombre del PP Nosotros vamos a firmar Que no firmamos Con Vox Supongo el PSOE Firmará Que no firmará Con Bildu Y no empiece Alguno de Vox Diciendo Ya está comparando A Bildu con Vox No estamos comparando Unos son amigos De asesinos Y otros hasta donde Lo que sabemos No están implicados En ningún tema Dramático De ese aspecto Pero claro Que es más radical Vox Bildu Esca Republicana Con sus líderes En la cárcel No sé Pues si esto consiste Señor Espadas En ir firmando Parece que los que ya Se han pasado Unas cuantas firmas Por delante Ha sido precisamente Su partido Amén De estos regalos De 50 millones de euros Hombre Que deberían tomar nota Los parados De otras comunidades O pensar Que ojalá vengan pronto De todas las elecciones Porque este partido De gobierno Es capaz de regalar Cualquier cosa Con tal que les vote Porque luego llega La economía Y la economía Pues es la realidad La economía Es la realidad Que uno ve Cuando pisa la calle Cuando uno Habla con un taxista Cuando uno Se mueve Y habla con asociaciones Con gente del mundo Del que sea Te encuentras con la suma Y cruda realidad Y la realidad De la economía Es la que es El Banco de España Que no parece Precisamente Ser un órgano De gobierno Dice que El boicot comercial A Rusia Que va a iniciar La Unión Europea Puede significar Una pérdida Del 1,8% Del PIB O sea que estaríamos En un crecimiento Del PIB Aproximadamente Casi del 2% Recordemos Que empezamos El año Casi con un 7 Un 8% Imagínense A donde nos vamos a ir Recuerda además El Banco de España Una cosa importante E interesante Que no debemos olvidar La inflación Comenzó antes De la guerra De la invasión De la subida Obviamente De Rusia A Ucrania Otra mentira Del gobierno Que el Banco de España No tiene dudas En ir desvelando Ya veremos Si al presidente Sánchez También le apetece Asaltar otra institución Del estado Como el Banco de España Con tal De eliminar Cualquier atisbo Que no sea Sanchista Porque En esos asaltos Digamos A las instituciones De estado Por ejemplo Una de las novedades Que ha habido hoy Que ha aparecido En algún medio Muy concreto Es el CSLA DIRCOM Por ejemplo Del CNI Que ha sido sustituida Por la nueva directora Del CNI Castaleira O Caspelera No nos acordamos Ya como se llama Esta señora O Castañeira No sé qué Lo que nosotros Hemos definido Con claridad Como un cargo político En una institución Que no debería Tener cargos políticos En fin Debería haber cargos técnicos Porque no sabíamos Hasta donde nosotros Sabemos que los espías O analistas De alguna manera Tienen que tener Carnet de partido Para analizar Porque entonces Lo que tienes Es una serie de interferencias Que te hacen analizar mal Porque no dependes De lo que tú decidas Por criterios Sino dependes De lo que te indique Un político Acabaríamos poniendo Sustituyendo En este caso Sánchez le encantaría Sustituir a Ancelotti En el Real Madrid O a Xavi Bueno a Xavi Lo puede sustituir Que para lo que hace Pero les encantaría Sustituirlo por No sé Por Bolaños Y ponerlo Entrenando al Madrid Para que todo Siga las mismas Directrices Pues no Nosotros creemos Que igual que un entrenador No tiene nada que ver Con la política Un director de CNI No debe tener que ver Con la política Y ser un profesional Que conozca De esos temas Pues como decíamos En ese asalto A las instituciones Tenemos hoy Un capítulo nuevo Y nunca mejor dicho Del asalto A la Casa Real Es en este caso A través de los medios Prostituidos Creo recordar Que es la sexta Y no sé si a tres media Bueno de estos conglomerados Que ya saben Que apoyan al amigo Sánchez Que estrenó Hoy una serie Documental Los Borbones O algo así Me parece que se llama Casualmente dirigida Por la mujer de Farreras Bueno no sé si mujer Esposa Amante No sé exactamente que es Pero bueno La que en teoría Disfruta con el señor Que como saben Es una periodista independiente Premiada en el mundo entero Y que cada vez que hace un tuit Con dos millones de seguidores Tiene un retuit En fin Cosas curiosas Que pasan a esta señora Que bueno Que ya saben Que es una persona Con la que tenemos Mucha confianza Y que nos cae muy bien Realmente Es la constatación De que cierta prensa En este país Cada vez más Por si alguien lo dudaba Está al servicio De la política Y hace desaparecer Ese cuarto poder Tan necesario En democracia Que en este caso Desaparece de una forma Rápida Ante la cara Y la vergüenza De muchos Hombre Que se puede hacer un documental Del rey Obviamente se puede hacer un documental Del rey De la reina De las amantes del rey De lo que uno quiera Pero justo Que aparezca en este momento Cuando se está saltando A la Casa Real Cuando la Casa Real Está contracomunicando Desde hacer Contrainformación Hace contracomunicación Contra el gobierno Pues hombre Se hace cuanto menos curioso Ya saben Que siempre hemos dicho Nosotros Que en temas políticos Las casualidades Son muy difíciles Por no decir Que no existen Y habitualmente Cuando pasa algo Siempre hay que mirar detrás Hemos dicho muchas veces Que la clave En los análisis Es mirar Que hay detrás Si hay un movimiento ¿Por qué en ese momento? Y por qué No en otro momento Y en este caso Está claro Que el momento Es seguir ese asalto Porque la única opción Que cree tener El presidente Sánchez Para alzarse definitivamente Y mantenerse en el poder Es asaltar Todas las instituciones Que pueda Para dejarlas ninguneadas Y que no quede rastro De democracia Más que sus personajes Colocados Y eso Sería un grave retroceso Y eso Sinceramente Y en eso estamos muy tranquilos Creemos que no va a pasar Va a tirar los asaltos Pero va a ser Como en la época Aquella de la Edad Media Que ponían la escalerita Que cuando estaban arriba Cogían la olla De aceite caliente Les tiraban Hombre Y quema un poco Y debe joder bastante Y se caen la escalera Para abajo Se dan un golpe en la cabeza Y acaban Seguramente Fuera de circulación La realidad Y el gran problema En estos momentos En la situación política española Y es la clave De lo que va a pasar Las próximas semanas Y próximos meses Es que no se vislumbra Ningún líder En el PSOE Para sustituir a Sánchez Y eso Que alguno dirá ¿Y qué nos importa? Ojo Es muy importante Porque si no Hay nadie Para sustituir a Sánchez Nadie va a mover Un duende Para hacerlo Y vamos a tener Sánchez Pues hasta pasar A la Unión Europea Por mucho Que algunos No quieran ¿Hundirá el partido? Sí Y hoy hay que hacer Ya el análisis Diferente ¿Interesa este país Que un partido sectario Un partido Corrupto? Vamos a decirlo así Claro, con el Partido Socialista Solo hay que verlo de Valencia Estos días O lo de los EREs Etcétera Un partido acostumbrado A prostituir la prensa ¿Se hace interesante Permanecer un año Vamos a decir Finalmente jodidos Para que desaparezca? Un año y pico Hombre Pues a lo mejor Tampoco pasa nada Ya es una cosa De cada uno De ver Cómo se aguanta Durante este periodo Pero a lo mejor Es una opción Suficientemente válida Y a lo mejor Incluso es positivo Que no haya candidato Porque significará Refrendará El total hundimiento Del Partido Socialista Habrá que estar pendiente De esto Mañana Recordemos Como hemos dicho Tres programas Si el cuerpo aguanta La cabeza Sobre todo Si aguanta Creemos que sí Pero luego nos vamos a tomar Seguramente unos días De medio vacaciones Porque si no Esto va a ser complicado De seguir Y creemos que De cara a las sesiones andaluzas Que empieza la campaña El viernes Se va a poner todo muy intenso De cara Como hemos dicho A la cumbre de la OTAN Donde estaremos A finales de junio Se va a redoblar La intensidad Sobre todo Depende de los resultados De Andalucía Y hay que estar pendiente De todo E intentar Con los pocos recursos Que tenemos Ya ven Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Y dando la voltereta A veces Y creemos que hasta Pagan la ley A condicionar Los trenes Ahora nos estamos Volviendo neuróticos Pero al final Uno acaba cansado No Muy cansado Pero intentamos Seguir explicando Las cosas Y como hemos hecho Incluso presencialmente Saludamos a toda la gente Que ha venido a vernos hoy Al congreso Pues intentamos Seguir explicando Las cosas Desde nuestra máxima Cordialidad Y desde un poco La sensación De que todavía Hay mucho que explicar Y mucho recorrido En este país Patreon Canal Transferencia Aquellos que quieran Colaborar En que nos muramos Un poco más tarde Sentir el humor Siempre tenemos que tener Como imaginarán Nos emplazamos a mañana Recordemos tres programas Mañana Si nos equivocamos Al mediodía Supongo será El de Javier Negra A la noche A ver Que toma Nos toca Y al resumen Del día A la noche Ya para intentar Empezar a centrarnos En estos días Un poco más De relax La actividad Obviamente no va a parar Eso ya les avanzamos Y la intensidad Va a ir creciendo En el tema Andalucía Con cada día Novedades Creemos Más y más Interesantes Nos vamos a emplazar Hasta mañana Como siempre decimos Simplemente Seguimos